Como esta la banda el dia de hoy Les pusieron su beat favorito Vamos a ver Que hacen estos genios cuando les dan su beat favorito Vamonos de una carna Les recuerden que agradezco mucho su like Su comentario, su suscripcion En serio me apoyan Y si lo hacen los amaria por siempre Ahora si gente Vamos de lleno a la reaccion Let's go No me lo creo Me vuelvo loco Come on Come on Come on No No Oh 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 From the I see The We'll do n We'll do n And Añarro la base, la pongo en cuatro, después la penetro ¡Nice! ¡Ahhh! 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 ¡Así de sencillo! ¡Así de sencillo! ¡Así de sencillo! ¡Mi rancho se pica en el porro! ¡Después me lo fumo, saco el tiroto de mi hijo! ¡Bien! ¡Mijotazo! ¡Ese evento fue la verga, güey! Me gustan las letras con las cuales conduzco En realidad en esta guerra estoy a gusto Y a ser reciclada no me acostumbro Pero hoy soy yo contra el mundo ¡Me parece justo! ¡Ahhh! ¡Tienes todos que venir! ¡Es teorema que se mete en el arte! ¡Deja que pega con nazca! ¡Cuatro, siete! ¡Meta cagaste! ¡Aca! ¡Cuatro, siete! ¡Mete! ¡Mate! ¡Cuatro! ¡Talque! ¡Guerres! ¡Contra mis hermanos! ¡Ya me diste! ¡Creo que cagaste! ¡Tienes loco! ¡Por qué! ¡Este joven a la imagen instrumental! ¡Degenera! ¡Mi letra prospera! ¡No te degenera! ¡Soy el general! ¡Hace flexiones! ¡Hace flexiones! ¡Dice! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Pues como Sony! ¡Pues como Sony! ¡Papapapá! ¡Te empiezo a disparar! ¡Es teorema! ¡Wa, wa! ¡Quién te mata! ¡La cara! ¡Me dicen en el tiro! ¡A mí me sobran balas! ¡De cañete te dispara balas! ¡Tengo acá cuatro, siete! ¡Porque soy el Che Guevara! ¡Qué tonterera! ¡De forma rara! ¡Te mata! ¡Me dicen teorema! ¡Emiliano Zapata! ¡Porque estoy en esta conquista! ¡Y guerreo! ¡Como lo hace el Ejercito Zapatito! ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Agua! 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 ¡Que mencionar! ¡Ojo el minuto que se viene! ¡Pero también aquí hay que darle su mérito al señor Sónico! ¡No solo por ponerle su beat favorito! ¡Sino por esos cortes que subieron muy buenos! ¡Y esos disparos! ¡Que nunca! ¡Nunca! ¡Fallar! ¡Ahora sí, gente! ¡Estoy casi seguro que se lo van a poner el de Ghetto! ¡Pero de esta batalla al minuto de Cannes también me gustó un chingo! ¡Me eché un freestyle en casa y queme todo en la Amazonas! ¡Hey! 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 Tengo un arte que reparte toda la improvisación Soy asunto en un minuto de Huellas con una canción La rima que no te hiciera pues viene en el corazón Voy a decir como tía hago la revolución Estoy haciendo la danza de la lluvia Y le juro al Amazonas que le salvo su pulmón ¡Woooh! Hey, tranquilo, papito, ¿qué te pasa, papá? Rapeando, paquito, enemigo, la rima que empiezo. Estoy inteligente, en serio, soy el más ardiente. Ya era Poseidón, porque vine aquí con solo tres dientes tridentes. ¿La entendieron, pano? ¿Qué pasó? Tengo la poesía, mi hermano rapeando, yo digo, let's go. En serio, papito, yo tengo mi flow. Tengo el doble de H y la gente grita. ¡Woooh! ¿Qué está pasando? Tengo el doble de H y la gente sigo derrotando. Hey, yo soy el agua, no te miento. Conformo tu cuerpo, soy el 70%. ¡Cállate el doble, papito! Última. Prima que saco tan solo recito. Última. Soy el más ardiente. Este no es agua, pero se pasa de corriente. ¡Cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca! Así, gente, así se rompe una temática usando tu hit favorito, carnal. Mano arriba. No manes. Y se lo damos en... Se fue de agua. Mucho gusto, hermano. Yo te doy la mano. Como acto de protocolo lo controlo. Yo soy todo un colombiano. Te gano porque este nene solo vino en vano. La promesa, el favorito, pero tú te vas temprano. Te gano, te parto. Mi estilo acá destaca. Si saca el AK, te pega un tiro en la besaca. Clásico casi como el Ibaka. Este tipo es una farsa. Yo soy el Barça y el tiki-taka. Mi estilo acá destaca, te golpea. Eso es obvio. Yo cuando rapeo, controlo mi monopolio. ¿Por qué me elegiste? ¿Por rencor? ¿Acaso odio? ¿O por qué Don Ballesteros te ha sacado de ese podio? Manita, puta, mi estilo te mata. Rata, yo te voy a matar. Esto no es comedia barata. Te gano en pushback. En letras, en letras, también es kiss. Hasta la raya del pelo me queda mejor a mí. Manita, si te mato, yo te voy a matar. Hay el drag, el drag, soltando raps en este ritmo muy letal. Este rapero solo es mi alumna. Eres un malio mal escrito. Hoy terminas sin columna. Mi estilo de masacre en el bumba. Diez segundos penetro y leo así. Y rapeo en este mundo. Te mato en un segundo y te desquito fresquito. Cuando entro aquí con este beat, me limine a este favorito. Dios. ¿Cómo se dejó ir y rapeo? ¿Cómo se dejó ir y rapeo? Acabó Mau. Arranca Mau. Ojo. Verce. Zone. Suelta el beat. De los que han puesto hasta ahorita, creo que este es el beat que me gusta más. Si ahorita me gusta otro beat más, que sigan. Yo les comento. Pero de momento este es como el que te imaginas. Mi rima es divina. No me la divinas. Rapeando aquí en Lima. Que las bocinas. Sientan el peso de lo que yo tiro en mis rimas. Yo me llevo la rosa. Tú quédate las espinas. Ja, 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 ja. Se va Mauricio Hernández. Se despide de Perú, de todos los Andes. Te dejo el puesto pa' que mandes. A ver si no pasa que mis zapatos te quedan muy grandes. Tú eres como Ned Flanders. Yo soy un nerd que te hackea en la red. La red. Concha de su reputisima madre. Mau Warrior te saca la sangre y te arde. Soy James Harden. Soy el Luka Donich. Hoy vi que como se biche. Esta biche queda game over. Como Obi, Juan Kenobi. No vi ninguno de estos que pudiera identificar este óvnico. Es zombie. Son viscos los que mandan. En los mayas, los emperadores comandan. Así que cuando quieras hacerte el chistoso, recuerda que para la cultura maya, este rostro es precioso. Así, le tiro a mi amigo el chuty. Más que mi colega, hoy se va a volver mi groupie. Y aquí ya me voy a despedir, no sin antes decir que ha sido un honor competir contra ti. Yeah. Gran miss. Uh, este está bueno, bebé. Lo que contaste me sonó muy absurdo. Me dio otro trago a esa copa de Bourbon. Fue muy lamentable y no me pregunto cuánto tiempo falta y si es el tiempo justo. Marco de falta y me llevo el punto. Y ahora tranquilo, relax, te junto. Porque prometo sobre este sample que mi padre va a verme campeón del mundo. ¡Uh, uh! No. Tu padre te va a ver quedar segundo. Tu padre soy yo en este segundo. Si no lo estás viendo, pues llegó profundo. A tu corazón y con razón que la pasión en este momento. Tú no estás viendo que ahorita yo te parto. Ballesteros pa' primero. Y ven es a llorar a su cuarto. No sé, me desespero. No sé, me desespero. A veces no lo espero y a veces no siento nada, porque sin sentir nada yo ya estoy sintiendo algo. ¿Tú quién eres con ese pelo, Scarola? Otro rapero que da bola, una mala moda. Yo tengo las frases y las barras para todas. Otro pollo a la cazuela. Están esperando que coma. Nice. En este momento ya la gente puede ver que Ballester viene para hacerlo mierda. Dice que supuestamente va a hablar de mi pelo, pero igualmente vengo rapeando yo sin pelos en la lengua. La gente sabe que soy real y vengo diciendo todo lo que yo tengo que decir. Yo vengo a decir lo que quiero escuchar, mando lo que quiera escuchar. Madrid, bitch. Tú vienes a decir lo que la gente quiera. Yo vengo a rapear a no encontrar un problema. Vengo a sacar fuera todo lo que le toquemos, porque estoy en epicentro dando en el centro las rimas. Tú no sabes nada, loco, tú no te asemejas. Tengo todas las gradas y te las dejas pepleja. Yo me he metido campeón entre ceja y ceja, así que cállate, loco, y mejor si lo dejas. Ay, pero no digas nada entre ceja y ceja, que si el ceja te mete una mofetada. Joder, chaval, que no estás en nada. Ya te viene con todas las rimas actualizadas. Sabías que el Ballester quedó campeón y justamente rompiendo la ley de atracción, porque vine y lo hice aquí en tu nación. No me calles, eres una puta Ballester. No me calles. Acá pará repartiendo flyers, no sé dónde va a ser, pero plasmo los detalles. Marco cuatro goles como el Bayern. Sabes la verdad que yo sí que soy freestyler. Y tú en realidad no te llamas Michael, pero batallando conmigo acabas en la calle. Andas como el Bayern, joder. Hay gente que juega mejor que el Bayern y no tienen pa' comer. Y ya te viene tu poder, porque yo no necesito un gol pa' poterte vencer. Ser serpiente de raúas negras. Dime de dónde vas, dime pa' dónde llegas. Dices que eres bueno, pero luego me lo niegas, porque dices que eres bueno y solo ese ego lo que entregas. Dios bendito. Me encanta como el rapido de los dos es totalmente diferente Pero los dos encuentran la manera De sonar exquisitos arriba de la misma Instrumental y eso está muy verga la verdad Ojo Eso no lo he visto creo Y yo no sé meter ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Sabes por qué mi amigo? Porque tengo el arte Que yo, mi amigo, en el flow ya comparte No he oído el sudor, no he estado pa' ayudarte Y yo, mira la mano de arriba Toda la gente, tú sabes que Patti viene con el estilo Que sí, tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú ¡Vale! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! 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 ¡Gran minuto, eh! Gran minuto Ojo El señor metalingüística ¿Cómo suena? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo suena? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Mueven y empieza a rapear Y ya siendo hasta acá Sus pinches flotazos Tres, dos, uno, tiempo Yo pienso bien para que termine mal Que me colocan en CMK Mejor que este, ya no se nea acá Ya que debe dar, es el ejemplar de este men que va Solo a regenerar, quiere ser el general El CMK, mejor hacete de acá Porque parece que este rapero me da menos rendimiento Con partido de fútbol, selección de Senegal El Senegal, pero en la batalla Su métrica se la dio demasiado desastre Lastreaste Deja que la rima se le gaste Juegas con mi nombre, eso es Bastante importante, solo tengo una Pregunta, fue la mejor que te Preparaste Eso que no lo quiere, que te quemen Que te no le peguen en el, que quiere ver Que no falta, que basta, que parece que este rapero Pégale como Mayweather Tú me dices que no puede, tú me dices que no puede Este me dice que yo juego con su nombre Porque lo del corazón se lo dejaba a las mujeres De las mujeres La verdad que viene el favorito Voy sacando mi rima Buena, directo al distrito Este rapero de las métricas No gana, no depende Eres como una canción de Maluma Les gustas, pero no te entienden Como lo mato Que no me entienden frase del relato Este te gato, ta plata, ta chato Te trape, te pierde, sale mucho pato Yo soy Maluma, dice el novato Yo soy Maluma, dice el novato Yo soy Maluma, tengo cuatro babies Pero ganarte lo hago sin contrato Sin contrato, tato Cada vez que tengo yo mi tacto y hardcore Entro en el patrón La improvisación, soy Coloma Bajando del barco Juegaste con mi nombre Vaya que nivel Hoy tengo a meta en mis manos Me proclamo Heisenberg Heisenberg no es verdad Es un iceberg y voy a chocar Tiene mal bien de lo que va a dar Pero en la primera Todo lo que va a chaquetar Nene, no puede ganar Este dice que tiene mucho Y nueva verdad Es tu barco que va a naufragar Y es que en tu barco Hay nuevo capitán Oh no, no, no Rap tan bueno Lo que tengo es puro arte Voy mamarte en este parque Le disparo en la azúcar A su estandarte En la DEM se nota que tienes bastante arte Le den una oportunidad a Sergio Putos Por subestimarme Porque tienes que tocarme Porque tienes que acostumbrarme Eso es la lesión Ya, dale te disculpo Si solamente querías con todo el público Llamarle la atención Oye, me habla de la DEM Y esta en su razón perdió Serías como selección natural De forma natural fuera de la selección Que no le toque loca Rima buena que sofoca No es para, se disloca Me la aplaude como foca Que no te toque ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner matón loca? Unos quieren tocar la gloria A ti la gloria te toca Gente que lo arroja Solamente que lo espera Parece que yo lo saco fuera de la carretera Ahora mano arriba Pero de la gente estera Gente ya lo toca Y se nos va como que fuera Tú puedes ganarme Pero tú te quedas fuera Dice que hace foul Pero solo en la primera Dice que hace foul Pero solo en la primera Sería como Pepe Más roja Es que carrera Oh sí, oh sí La verdad que no se compara Al pussy Pussy Le disparo ya directo Como un mara Hablas de la primera Me lo dices en mi cara Tú no pasas de primeras Eres una caja de cambios mala Bien Carlos Bars No se peleen Ya los vi en los comentarios No se peleen No se peleen Amor y paz El freestyle es unión Amor y respeto Amor para todos Un aplauso para el amor Que triunfa el amor Que triunfa el amor En todos lados Ahora sí Continuemos Ojo Buenos tenis Del señor Wos Buena grasa No se peleen Por culo Vale La de cangurro no es competición La de cangurro es de unión Es de Chile, de Argentina Y de toda la región Es la patada del pueblo En contra de la represión Sí Es en contra de la represión Pero luego pone su culo En la televisión Sí Sale como payaso Cantando reggaetón Pero con una playera Dice revolución Guau No se lo sabe En la esquina Traje rap para toda América Latina En la tele O sea, se olvidó Hermano Cuando salió En los premios Ranchando con Arcano Sí, con Arcano Era mi rival Hicimos mierda Que fue muy viral Mis seguidores me vieron Peleando en la internacional Los tuyos lo conocieron Junto a David Bismarck Yo No 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 Porque en esta estás afuera En esta estás afuera La rima es la temática Nunca es tan compleja Esa es la problemática De verdad No sé qué son más básicas Si tus líricas O tus fanáticas Bien Yo deslizo por la pista Para tener mi punto de vista A bancarme que este topo Me tire por artista Díganme si eso No es amor por el freestyle Amor por el freestyle Y la gente que lo siente Los que hemos estado aquí desde siempre Los que piensan que tú me ganaste Vean qué pedo con este vato banda Mira para empezar No sé por qué Mientras está viendo Woz contra el vecino Está stalkeando a su primo A su mejor amigo Iba a decir otra cosa Pero ya esto me ha dejado Me ha dejado sin palabras banda Los que hemos estado aquí desde siempre Los que piensan que tú me ganaste juntamente Todavía no pueden votar por el presidente Dios ¡Vamos! ¡Ey! Todo el mundo A la cuenta de ¡Tres, dos, uno, tiempo! Su rap es tan malo como el puente caucao No sabe lo que traigo con el flow Que noqueao Ya no entiende nada Traigo la patada de Liu Cao Al hooker de la escala lo tiro pa'l lado Ya no quiere ni rimar acá Quedarás sentado con el hilo del carrete Yo soy profesional Él solo un cadete Yo no mato al talcahuano Yo quería al de cañete ¡Ey, muchacho! Te quedaste acá Ya no entiendes encima pa' botar mi rap Viste cuando juegas al momento de empezar Tengo lírica preciosa que te mata en este hangar Y verás de par Mi rap te quema Hoy día todo que es en ajena Mi freestyle fuerte es rap Que frena Ya viste Teorema te espero en puntare Puntare Que te apuntare Seré puntare Así verás La crema que sale Hoy no tienes nada Yo lo sé Cuidado que me estilo Da Press me Frena Ya no te Bien Lo mato de juna Viste este knockout Dios Vean Eso como que La terminación se le salió un poquito De la cuarta línea Y empieza con ese juego Hoy no tienes nada Yo lo sé Cuidado que me estilo Da Press me Frena Ya no te Bien Lo mato de juna Viste este knockout Que no se llama Ni en ninguna Decían que era Teorema contra nueve más Y yo solo me parto a dos Bienvenido al rap Oye más No quieren rapear De verdad Viste que su flow Es chiste Poco contenido Solo grito Y viste Mucho estilo Pero ya perdiste Fuiste No tienes que alcanzarme Voy a enseñarte Mi estilo Tan claro Voy a diseñarle Con rap de dinamita Mañana un animita En tu talcahuano Última La última Bueno Esto no se casa Que le pega El relleno Sabe que mi flow De hace escar pelo Yo cuando rapeo Le paro los pelos Viste mi flow Que no es nada Relleno Te traigo la dosis Paniobra La cobra O cascabel Que te entierra el veneno Que mierda El señor Tom Crowley Carajo Ojo Mi music ¿Qué? No hay un beat malo Mi music ¿Qué? No hay un beat malo Es un clásico Mi music Mi music droga Ahora se vende Como Molly Hago lo que quiero Sueno negro Como Monty ¿Qué le pasa a este? Que es el glow No tiene flow Dentro tiene lo que le copia a Tom Crowley Hijo de puta lo hago Le gano to' los level Le gano like jugando Subiendo to' los level En el winning eleven Vos negro no te sebe No pones a ganar No No te dan huevo negue Todo lo que quiero Sobre el beat El carajo que va a hablar Venimos a hablar todo en beat Si después de todo negro No sabe ni cual fluir Yo hago lo que quiero Negro Estoy volando encima del beat Y este no lo hace Tengo los compases Le gano este Venga Solo con dos frases Le gano los pases Te saqué un peaje Te comiste el viaje Con este flow que traje ¡Vamos! 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 Me gana el kin y el gordo Y ahora estoy con todo mi brother Subiendo ¿Cómo rampea este señor? Carajo Con razón ese cabrón Está donde está ahorita Con razón ese cabrón Está donde está ahorita Y así como estoy diciendo esto También voy a decir esto De este señorón que viene Estoy seguro En 3, 2, 1 ¡Uf! ¡Entrada! ¡Vamos! 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 ¡No se está! ¡No se está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Bien! Como fluye este señor No, se viene No, se viene Oh, se viene Que voy a reconocer Si ustedes no son mejores contra nosotros ¿Qué pasó? Parece que ahora vos viste al monstruo El de estos lo hace bien Los quiebran el terreno Pasa que no tiene hipo como los chilenos Oh, dem Como lo meto en teno Oh, dem Sabes que en esto yo recorro el quiero El de estos lo hace demasiado bien Compañero, discúlpenme El de estos lo hace demasiado bien Compañero, discúlpenme Estoy poseído Por el trueno Miren, porque debe de usar la puta voz Cagué esta parte del video Discúlpame, carnal No lo vuelvo a hacer Ahora sí Intenté hacer algo épico Y acabo en algo deplorable Pero Gracias a la vida podemos hacer Ok neo, de los muertos Qué poco ¿Z?, ¿Sos blancos anagen? Que voy a reconocer Si ustedes no son mejores contra nosotros Ca le pasó Me parece que ahora vos viste al monstruo El de estos lo hace bien Los quiebran el terreno Pasa que no tiene hipo Como los chilenos Oh, dem Oh, dem Oh, dem Como lo meto en teno Oh, dem Sabes que en esto yo recorro el quiero El neto lo hace demasiado bien compañero Disculpen estoy poseído por el trueno, el trueno, el trueno Encima te cae el trueno Estoy soldado en la rima con el veneno Este Gil seguro que la clava Este flow me parece que no te lo esperabas Lo cito Cuidado con el neto que por algo es un mito Cuidado con el neto que por algo es un mito Diez años quebrando estos gatos yo si que compito Oh shit shit Bailan los competidores Oh shit shit Bailan estos señores Oh shit shit No me traigan la mierda puta Fuera de este cabanero Dame, dame una mas Yo bailo con Caillou yo me meto en el compas Hermanito te cuento lo que pasa Este pobre pibe no entiende de la plata Mira Wow Yeah Loco Oh Oh No Oh No 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 ¡Gracias!